Mi gente, hace unos días en una entrevista escuchamos a Redimido decir que si hacemos un top 50 de los mejores raperos cristianos entre los cristianos, incluyendo los católicos No es un top 50 cristianos Si hacemos un top 50 de los raperos de los mejores raperos fue que yo dije él dijo que hay 30 son cristianos Entonces, los cronistas del rap queremos, quiero ver qué me dice el panel sobre este tema Así que si tú quieres saber en qué quedamos nosotros quédate ahí Bienvenido, mi gente a los cronistas del rap Sí, porque estamos como tensos Bienvenido a los cronistas del rap Señores, cumplimos nos vamos a decirle a la gente que acabamos de cumplir un año ¡Eso! Estamos aquí de nuevo a los cuatro como al inicio El jefe de nosotros está para Nueva York Bueno, esto está nítido aquí No está como antes Se ha progresado Gracias papá Dios Entonces tenemos un año queremos agradecerle a todos ustedes que nos han visto en todo este año tenemos 230 suscriptores más de 600 obras de reproducción más de 15 mil views más de 15 países Así que gracias a todo el público de República Dominicana y del mundo y los otros 14 que no han seguido en este tiempo Así que recuerde sígase suscribiendo sígale dándole like y déjenos sus comentarios sobre este tema JM Vamos al asunto del top 50 ¿Qué tú me dices? ¿Cómo estaba que inicia yo? No, háblame de introdúceme JM este tema cuéntame ¿Qué tú crees? Redimidos el maestro el líder el papá el patrón No le gusta que le digan el papá pero el papá la verdad el maestro dijo en Molusco ¿verdad? una entrevista dijo que él no quería buscarse controversia ni una cosa cierta diciendo que él no quería como que esto es delicado y él tiene razón es delicado con lo que él iba a afirmar y lo que él afirmó fue lo que dijo Diffor anteriormente señores que de los 50 mejores raperos y de rapear no está hablando simplemente de lo comercial de que cantante no de rapear ¿verdad? 30 son cristianos aquí lo que nosotros debemos hacer es desglosar dar nuestra opinión si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo y por qué estamos o no ¿verdad? ¿qué creen? si tú quieres que yo inicie yo ¿qué tú crees Juan Marco JM de eso? yo creo que el maestro debería una recomendación mía humilde desde aquí abajo el maestro debería hacer un live hacer un live ¿verdad? o si no mínimamente a los cronitas que nos envíen en la letica los 30 raperos que él pondría en el top 50 ¿por qué? porque lo primero que nosotros debemos lo primero que nosotros deberíamos definir o redefinir porque ya está definido ¿verdad? es ¿qué uno dice cuando uno dice mejor? uno dice mejor ¿a qué uno se refiere? ¿qué buscamos? ¿qué está por encima? ¿qué está por encima? pero no solamente a nivel de fama y ese tipo de cosas ¿y tú crees que yo conozco tantos raperos como redefinidos? no no porque él vive viajando y le viven tirados y le viven mandando por DJ y le viven mandando por DJ y donde quiera que tú vas te presentas claro que sí entonces en mi opinión yo no conozco a los mejores 30 raperos ¿verdad? en el top 50 fue en Latinoamérica o en el mundo que él dijo no yo creo que se refiere a Latinoamérica si se refiere a Latinoamérica no estoy de acuerdo todavía no creo porque hay demasiado no quiero mencionar también porque él habló de habla hispana más que todo si se refiere al idioma porque tú sabes que en Nueva York hay gente que en español vámonos en habla hispana bueno yo realmente no estoy de acuerdo porque no conozco 30 raperos ¿verdad? que estén por encima de 30 raperos seculares seculares vamos a decir pero basado en el conocimiento que tú tienes basado por eso que yo no estoy de acuerdo ¿por qué razón? yo no por ejemplo él dice que hay más actualizados pero es que no importa es que él dice que nada más lo que hay lo que siempre se mencionan en el top son los viejos pero y no se ven renovados y que en el cristianismo hay renovados claro él mencionó a Aldo por ejemplo pero Aldo sigue dando candela en la cueva claro sigue dando candela igualito los viejos cristianos no siguen dando candela igualito exacto quedan poco lamentablemente entre ellos dando candela está él está Alex Zul está Funky ¿verdad? y uno cuanto más pero así rapeando que tampoco y si los viejos del mundo están haciendo su diligencia pues yo también y Aldo es buenísimo a mí me gusta muchísimo y mientras los viejos están ahí a los nuevos se hace difícil que se detaquen no es que no sean duros pero se les hace más difícil detacarse cuando los nuevos se mantienen ahora cuando los nuevos dejan de trabajar el nuevo tiene más probabilidades de destacarse entonces yo lo que pienso es bueno ahorita estábamos detrás de cámara haciendo nuestro top 30 de República Dominicana aquí nada más nada más de República Dominicana hicimos un top 30 y no encontramos un top 30 de cristianos que se le compararan al top 30 de los mejores raperos de República Dominicana aparte de eso que no vamos a mencionarlo porque son muchachos que uno lo escuchó y son buenos él mencionó él mencionó muchachos que están porque hay prospectos como en todo como en Grandelica en la pelota hay una gente que son prospectos que prometen se debió tal vez dividir cuáles son los mejores prospectos los mejores nuevos los mejores nuevos si eso fue quizás se mezcló la cosa porque si él habla él habló de los rookies sobre todo la nueva generación pero lo de los seculares mencionó a los viejos entonces ahí se mezcló la cosa hay un problemita yo creo que debería clarificar Redimido debería clarificarle al público verdad esa cuestión como dedicar tiempo porque eso fue si tú ves el corto son como 5 o 6 minutos sino porque Monuzco no quería dedicar el tema a eso porque estaban hablando de otra cosa ese tema debería clarificarse a qué él se refiere si están los 30 si es de los si 30 nuevos verdad exacto los prospectos los rookies los prospectos ella que si ya si porque tienen proyección tienen proyección rookie ella cuando tú sales a la grande línea los que él mencionó están tirados los que están tirados a la calle los rookies verdad que él tiene que bajar con su listado de 30 y decir miren yo me refiero a esto porque yo sé que hay muchos y yo he leído muchos comentarios porque uno uno investiga esto verdad muchos comentarios de gente diciendo pero va cae de qué de qué que está hablando Redimido porque no lo entendieron y uno que no diga porque a veces Redimido puede pensar no escúchenlo para contar ya lo escuchamos y él mismo sabía que no se fue a profundidad porque él le dijo a Molusco si tú quieres vamos a hacer un palabreo que es donde se le dedican a ese análisis profundo debería hacerlo con el público pero vamos a hacer un palabreo nosotros porque Molusco no quiso aceptar el palabreo vamos a hacer un palabreo nosotros tirarnos por dientes Redimido yo creo que Redimido habló con el corazón de cristiano de cristiano o sea parcial él dijo que no era porque no era cristiano oye que lo que pasa es que él es posible verdad y es así él conoce muchísimos raperos cristianos muchísimos chamaquitos que están subiendo duro pero él tal vez no conoce a todos los chamaquitos que también están subiendo duro en el ámbito secular hay chamaquitos durísimos en el ámbito secular que están metiendo mano bien y tal vez no lo conoce porque tal vez él no se mueve mucho ahí y si tú vas a decir eso tú tienes que conocer verdad las dos aguas tú tienes que saber lo que hay allá y lo que tú tienes aquí también pero hay que ver si él pero hay un asunto señores también que tenemos que hablar pero hay un asunto que tenemos que hablar a mí lo que me tiene un poco incógnita fue que él dijo de rapear y habló de la mata y sacó a los raperos comerciales sí y si él se hubiera referido a lo comercial todavía uno lo maquilla mejor puede como investigar pero mano cuando tú hablas te está hablando del underground y te voy a decir una cosa o sea está hablando no solamente del underground pero lo que tiene capacidad para rapear vamos a decir porque él no se refirió netamente del underground pero señores o sea tú sabes cuántos raperos cuántos chamaquitos hay en el underground si tú si tú hablas de estoy mencionando lo secular porque no quiero que se me vayan a ofender los muchachos pero si tú hay en España por ejemplo si tú hablas de Ajax y Proc tú sabes en Venezuela si tú hablas de Apache si tú hablas de Cancelvero que es verdad difunto Cancelvero entiendo si tú hablas de Acapela entiendes estamos hablando de en la zona así lo que se está haciendo Bárbaro Urbano Vargas de Cuba Aldo el Ardeano el Big demasiado loco Silvito el Libre son demasiado o sea ya cuando aquí vinimos a rapear en el mundo ya hace rato que estaban rapeando demasiado o sea no hemos llegado no creo que estemos todavía al nivel de rapeo como te digo pero cuando él habla de rapero de la mata los raperos que él mencionó no son raperos de la mata como esos raperos que tú estás mencionando exacto él mencionó algunos sí algunos no todo entonces ahí que está el punto y algunos son muy nuevos que son todo lo que él mencionó son muy duros que tienen talento pero todavía no tienen la trayectoria como para medirse ahora si estamos hablando de nuevo como dijimos anteriormente ya ese es otro tema ahí es que está la cuestión la cuestión es que él menciona lo nuevo verdad del lado del lado cristiano lo nuevo él menciona para el chamaquito de lo nuevo pero del lado secular él nada más menciona a los leyendas a los viejos pero es muchísimo nuevo pero exactamente es muchísimo nuevo que están que están dando la nota lo que yo creo es que es difícil porque es que en lo secular son mayoría es que el mundo cristiano es minoría en la música entonces nada el hecho de tú compararlo yo creo que hasta se pasa un poquito se le va a estar un poquito de la mano porque aunque nosotros vamos a poner que seamos toditos buenos pero somos minoría como quieras ellos van a ser más hay un problema yo creo que sí vamos se debe hablar más del tema Redimido debe ver a qué él se estaba refiriendo específicamente queremos entenderme eso mejor porque quedamos quedamos un poquito en shock con esa afirmación porque de que hay buena proyección porque tenemos buena proyección tenemos muchos buenos prospectos y muchos muchachos que prometen porque no es que no es bulto hay muchos muchachos que prometen que probablemente son más duros que muchos chamaquitos que están del otro lado del secular y que se pueden medir porque todo eso se mide y lo hay y creo que lo hay entonces lo que habría realmente pero son la mayoría lo que habría que verificar eso es que hacer un estudio profundo a ver si habemos 30 puede que en el top 50 hayan un buen grupo de que tienen que haber sin miedo yo lo digo lo hay si de este lado hay 30 que se antepongan en un ranking de 50 raperos esa es la pregunta y eso está fuerte eso hay que discutir como Redimido dijo yo sé que claro que sí y uno mismo quedó así en el aire tú me entiendes eso hay que seguirlo analizando mi gente eso hay que seguirlo chequeando porque todavía si usted se fija aquí mismo en los cronistas del rap eso estamos hablando que hay que hacer una discusión más profunda eso hay que analizarlo pero que ustedes piensan de eso porque que opina el público nosotros queremos que en los comentarios usted nos deje su opinión ahí sobre esto que le parece imparcial no 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 si es sentimental objetiva tú me entiendes lo que te digo vamos vamos si pero yo te voy a ser sincero voy a confesar confiesa yo creo que puedo decir yo take it ya porque él no me mencionó a mí fue loco hasta aquí fueron los cronistas del rap